El Diablo, Petro y España por Humberto Montero Petro anda de gira por España y como el cariño que se le tiene en estas tierras a todos los colombianos es inmenso, le abrimos los brazos con fraternal afecto, y lo hacemos por ustedes, por el decoro democrático que a otros les falta, como hemos visto con la expulsión del venezolano Juan Guaidó de Colombia, puesto que Petro les representa a todos, mal que les pese. ¿Qué le ocurrió a Petro justo antes de salir de viaje para España? Insultar a todos los españoles, lanzando arros contra la España que conquistó América, en una mención sin sentido inscrita en un encendido discurso en el que llamaba a la revolución, y que ha tenido luego que matizar, y para ello ensalzó a los colombianos que lucharon para liberarse del yugo español, un régimen que se atrevió a denominar esclavista. Ya, condenaban al hombre negro a ser esclavos con perpetuidad, el ejército libertador fuese más poderoso que el ejército del yugo, no vamos a entrar en detalles históricos porque correrían ríos de tinta, y esto es una columna, no una tesis. Basta con recordar que en el banco realista combatieron miles de hombres libres con escasos recursos, que preferían ese yugo a lo que se les venía encima con los libertadores. También que la esclavitud ya existía en la América precolombina, sobre lo que hay documentación a porrones, y que Isabel la Católica consideraba súbditos a los habitantes de las tierras conquistadas, que las leyes de Burgos de 1512 protegían a los indios de la esclavitud, ya que ésta chocaba con la legislación castellana, y que Carlos V prohibió en 1530 toda forma de esclavitud. Por supuesto, como aquellos tiempos no existían los aviones y gobernar a distancia era algo más complicado, hubo lagunas evidentes, como los abusos sobre la encomienda, denunciados por Fray Bartolomé de las Casas. Basta con reseñar también que eran los portugueses, holandeses y luego franceses y británicos quienes se dedicaban al comercio de esclavos. Pero no entremos en debates estériles, que es lo que se pretende. Petro sabe que la conquista de América acompleja a la izquierda española que gobierna en España, así que la afrenta le sale gratis. Por eso, y por decoro democrático, fue recibido con honores militares en el Palacio Real por parte de los reyes de España para disfrutar luego de una cena de gala pala ciega en su honor. Entonces, ¿a qué vino el ataque? Como refranero español es sabio, hay un dicho para ejemplificar a esos sujetos que tratan de desviar la atención con cualquier enredo para no afrontar la realidad u ocultar su ineficacia. Cuando el diablo no tiene que hacer, con el rabo espanta las moscas. Y eso es lo que hacen Petro y sus compinches, como el propio presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez. Enreda. Después de los plecasos sin final de la segunda crisis del gobierno en menos de un año, o de la salida de los conservadores del gobierno y la ruptura de su frágil coalición, Petro tira de revoluciones y ataques a la hispanidad, que son el comodín del populismo de izquierdas. Puede que alguien incauto se lo compre, aunque a estas alturas lo dudo. El hecho es que el gobierno de Petro es un coladero, con fisuras que van camino de agrietar por completo sus promesas en todos los frentes, desde las reformas de la salud o la laboral, hasta la de las pensiones. Colombia vive hoy la incertidumbre política más absoluta. Esa es la leyenda negra.